La ira ra, 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 la ira ra Abuela contame un cuento ahora que estamos solos Un cuento que sea largo, un cuento maravilloso Contame el de la princesa que vivía prisionera O si no, el de la bruja que le dolía la muela Contame un cuento abuelita, sentate juntito a mí Un cuento maravilloso que tenga final feliz Hola, acá estamos desde este lugar maravilloso, este patio lleno de árboles, de trino de pájaros De voces de niños que vienen jugando de otros lugares Pero está bueno, está lindo De eso se trata Hoy les vamos a regalar un cuento hermosísimo Más para este momento que estamos viviendo como sociedad No solamente sanducera sino uruguaya Con esta pandemia que nos tiene un poco encerrados En nuestras burbujas y en nosotros mismos Mundial también, ¿no? Mundial Porque ni siquiera nos toca a solos A solos Muchos más unidos que desunidos Un cuento de las hermanas Sarmashgi Creo que lo estoy pronunciando bien porque son iraníes Las hermanas Fatameh y Sagra Sarameshi Una Fatameh escribe y Sara El apellido no lo voy a repetir Dibujan, una escribe y la otra dibuja Esta historia de esta ballena Que no es cualquier ballena Es una ballena muy especial porque es una ballena que brota Brota de la imaginación De esa imaginación que es la clave de cualquier libro, ¿verdad? De juego, de cualquier juego De cualquier juego De cualquier juego, de cualquier libro De cualquier libro De imaginación Sí, la imaginación Es algo que tenemos Y que tenemos que... Tienen los escritores sobre todo A través de sus historias Darnos la posibilidad de que nosotros sumemos Para que los gurises a través de este cuento Disparen para donde ellos quieren disparar A través del desafío que les vamos a dejar al final No, y también que abrimos nosotros ese espacio Pero en realidad lo que abrimos son puertas Para que en casa sigan Sigan charlando Sigan evaluando Sigan pensando en por qué Para qué Desde dónde U otras puntas que quizás no vemos Y que ustedes nos pueden hacer llegar Sigan jugando con la imaginación Claro Y en la interpretación general Y en la interpretación general Por eso se los vamos a dejar Ballena negra Ballena negra Ballena negra, chiquito Ese día Emi y Yayo Jugaban con un globo Yayo sopló con fuerza Y comenzó a inflarlo Al comienzo El globo parecía un pez negro Pero creció Y creció Y siguió creciendo Uy El globo Ya no parecía un pez Se había convertido en una enorme ballena negra Una ballena Una ballena Una ballena negra Una ballena Una ballena negra Cantaban Yayo y Emi Ahora tenían una ballena Muy grande Y muy negra De pronto De pronto la ballena despertó Miró a Yayo Abrió la boca Y se lo comió De un solo bocado Yayo intentó escapar Pinchó la barriga de la ballena Desde adentro Pero la ballena No lo soltó Emi Emi no quería perder a su hermano Debo hacer estornudar A esta ballena negra Pensó Emi Probó hacerle cosquillas Con una pluma La ballena se estremeció Pero no estornudó Corriendo Emi Emi Buscó pimienta En la cocina Y la puso debajo De la nariz negra De la ballena La ballena Inhaló Y estornudó Ruidosamente ¡Achú! Yayo salió disparado Por fin salió disparado Entonces La barriga de la ballena De la ballena negra Bruñó de hambre Pobrecita Yayo miró al cielo Que estaba lleno de nubes Con forma de peces De pequeños peces Haciendo señas Se las mostró a la ballena Y le dijo Sube allí Ballena glotona ¡Sube! Ve y nada por el cielo Y cómete todos esos peces Y así fue Así fue La ballena de globo Se escapó por la ventana Subió al cielo Y se comió Todos los peces De nube Que pudo Y colorín colorado La historia De estas dos Geniales hermanas Ha terminado Las hermanas Sarmash 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 Iraníes Eh Habría que ver ¿No? ¿Cuánta imaginación? Porque desde el lugar Donde están Desde su vida Se les ocurre Escribir Esta historia Pero sería Para otra Instancia Sería Para otra Instancia Porque son iraníes Son iraníes Una ilustra Una escribe Y la otra Ilustra Este Iba a decir algo Pero lo voy a dejar Para desafío A lo que iba a decir Bueno Cómo no Me encantó muchísimo Para mí habla de la imaginación Claramente Habla de la imaginación Habla del juego Habla de la diversión Habla de De cómo uno Le genera Le da realidad A lo que está jugando Porque Está involucrado En eso que imagina No se plantea Che ¿Qué van a Uy está Uy parece No parece No está El juicio La observación Desde Desde el control Es Simplemente Fluye Claro Es un globo Es el juego Con un globo Y todo lo que hay ¿Cuántos Bertolt Brecht ¿Cuántos objetos Hay en un objeto? Exacto Y eso ¿Cuánto podemos generar Con un globo? ¿Ibas ahí? Sí Porque ya se me ocurrió Otro desafío Bueno Y me encanta esto De que Porque yo Puedo contarte Un testimonio Sí, claro Yo trabajé Este cuento Con niños En plena pandemia Bien separaditos Los niños Y poquitos Creo que eran Nueve o diez Y Sin que yo dijera Absolutamente Nada Antes de que yo Largara esas preguntas Que largo Los niños me dijeron Levantaban la mano Y me decían A veces nos sentimos Como adentro De la panza De la ballena Y me acuerdo Una niña Este Que le dije ¿Y por qué te sentís Como adentro De la panza De la ballena? Y ella me dijo Y sí, porque ahora Estamos como encerrados Queremos salir Este Y estamos como encerrados Adentro de la Estamos adentro de casa Pero es como que me siento Adentro De la panza De la ballena Porque estoy deseando Que alguien Haga lo que hizo Emi por Yayo Que la saque Que los niños Están sufriendo mucho También este encierro Y que importante Que importante Poder trabajar Todo eso que están sufriendo Desde las historias Desde los cuentos Desde las historias Desde ahí Trabajando todo eso Me imagino en casa También cuánto se puede hacer Por este Y Y recuerdo Por ejemplo De este taller Cosas que Increíbles Por ejemplo Lo recuerdo a Felipe Que Me dijo Yo no tengo No tengo problema Porque yo tengo Un solo hermano Para salvar Está bien No? Está bien Pero recuerdo A Emilia Que justamente se llama Como la protagonista Que me dijo Pero yo tengo Tres hermanos Y si se traga A los tres A cual salvo Y yo hago estos comentarios Si De una niña De 6 años Wow Porque Cuando nosotros hablamos Sebastián Del valor Que no nos vamos A cansar nunca Del valor Que tiene la literatura En lo emocional Del niño Esto es un ejemplo Muy claro Claro ¿No? Claro Porque despierta No es que uno Lo despierte Con preguntas Solo Se terminó el cuento Y los niños Empezaron Bueno Y después Cada uno Se hizo de su ballena Unos hicieron Los inflaban Y flaban Hasta que algunos Revantaron los globos Porque querían ballenas Muy grandes Este Pero indudablemente Que en este contexto Que estamos viviendo Es un cuento Como para leer Como para leer Como para regalárselo A los niños Jugar con la imaginación De los niños Porque me encanta Que por ejemplo Aparecen desde hormigas Chiquititas Cuando el globo Está inflado Un poquito Escarabajos Grillos Claro Este Bichitos de la humedad Por ejemplo Hasta Que se transforma Va pasando Por ese tamaño Que va creciendo Y creciendo A perros Aparecieron Perros negros Aparecieron gatos De brujas Porque el El protagonista O la protagonista Era Ellos lo sabían Que era una ballena Estaban suponiendo Lo que era Si es negro Y anda haciendo Cosas que no debe Capaz el gato De la bruja Entonces Me parece que Es de una Promoción De la imaginación Tiene un poder Absoluto De generar Imaginación En el niño A partir De un globo De un globo Esto que decías ¿No? De Bertrand Obrecht Que eso Igual Me parece que Está todo el tiempo En la cabeza Del niño Después nos vamos Como de alguna manera No sé Si coartando Esas libertades Imaginativas No sé No sé Qué será Qué tema Bueno Más allá de eso Digamos que No es por el camino Que me interesa ir ahora Pero 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 eso pasa Pero cómo somos Claro Porque todo el tiempo Eso pasa Esto Pasa que De repente Los niños Con cinco años Disparan con esto Para todos lados Y después Cuando tienen Diez Once Ya no disparan Tanto Claro Claro Por eso es tan importante La literatura en sí En general Para esa edad Y es importante Para abrir Para abrir Para abrir Para abrir Ahí en ese momento Clave De la primera infancia Por eso es tan importante No descuidar La primera infancia Prestar especial atención A la primera infancia Porque la primera infancia Es el momento Clave Para lograr Todo se despertar ¿No? Toda esa potencialidad Que tiene el niño Es el momento De estructurar El lenguaje Y los libros Son claves En la estructuración Del lenguaje Porque te van a brindar Además del lenguaje Coloquial diario El lenguaje literario Claro Que se enriquece Con cada libro leído Este Por eso Y cuando Por ejemplo Si yo le leo A un niño Que tiene cinco años Y de repente Lee Un poquito Está bueno Que lea Con él al lado Señalando La vez Por ejemplo Totalmente Como simplemente Marcando lo que estoy leyendo Como para que él asocie Totalmente Esa es una de las grandes estrategias No voy a decir estrategia Voy a decir situaciones didácticas En la formación de lectores A pesar de que Una grande como Michelle Petit Dice que los lectores No los formamos nosotros Que los lectores se forman solos Que lo que tenemos que hacer nosotros Es dar eso Que vos decís El sentarme como un niño ¿Verdad? Y decirle Mostrarle Cuando vos inflabas el globo A ver ¿Dónde está? Y por qué está escrito distinto En el libro ¿No? Esa Posibilidad de Como mediador ¿No? Hacer que el niño Vincule El lenguaje oral Con el lenguaje escrito ¿No? ¿Por qué de repente yo digo Con mucho más énfasis Como acá Una ballena ¿No? Este ¿Qué hay? Que yo venía leyendo Tranquila Y de repente digo Una ballena Empezar Empezar a ver las marcas ¿No? Eso es Eso es Meter al niño En la cultura Es como Darle un baño De inmersión Al niño En la cultura escrita Que es clave Para que el niño Cuantos más baños tenga Más Más Bañadito va a estar Va a estar Y más Va a querer leer Exactamente Va a querer leer A ver si me seguís El pensamiento Ajá A ver Y Gastón también Va a querer leer Si nosotros le mostramos eso Eso se llama Leer a través de otro Leer a través del mediador Que es clave Lee a través de otro Hasta que pueda leer Por sí mismo Eso este Es clave Para que el niño Quiera leer por sí mismo Claro Porque yo le estoy mostrando Lo valioso que hay Dentro de los libros Las historias Y también que vean Que los padres También están leyendo Para ellos O para su grupo familiar Verlos Leer Sí Disfrutando el tiempo De la lectura Y ojo Sebastián Que dijiste Si no es muy difícil Dijiste algo muy importante Que es la palabra padres La palabra familia Claro Porque cuanto más cercana Efectivamente Es la voz Que le lee al niño Más Prende Yo hablaba de naturalizar La imagen De la persona leyendo De alguna manera Estoy leyendo Mi padre está leyendo Mi madre Mi grupo familiar Se toma el tiempo Se toma el tiempo Entonces uno asocia De que eso está Naturalmente bien Instalado Lo hace Es una práctica ¿Y cómo fue lo que me dijiste Recién? No, se me fue Qué pena Porque yo Recién me decías Que era importante Que las voces familiares Lean los cuentos Cuanto más cercanas Las voces Y yo charlando Con amigos Conocidos Un poco Me decían A mí lo que me pasa Es que me trabo mucho Cuando leo Me entrevero Que ensayen Como ensayan los niños Ensayamos los padres Y ensayamos los abuelos Para ser El mejor mediador posible Porque el mediador Es modelo Es referente ¿No? Pero a veces No importa que me atraque Si hay afectividad Lo que importa Es el tiempo Ese tiempo Y conforme más lectura haya Menos trancas Menos furcios Va a haber Porque esto es cíclico Más leo Mejor leo Mejor leo Más ganas de leer Tengo y más leo Y eso es lo que tengo Que contagiar Y eso es lo que tengo Que contagiar Exactamente Bueno ¿Cómo estamos con esto? ¿Cómo estamos? Nos fuimos para el lado De la didáctica No, pero está bueno Porque yo creo que No solamente hay quienes Escuchan el cuento Sino que también están Los que escuchan Pero quieren contar Y quieren Y que se animen Y está bueno Traspasar esto Estamos lanzando Un mensaje Absolutamente motivacional Que la familia Lea con los hijos Que la familia Y más ahora Que los gurises Aunque no nos demuestren A veces Están Un poco apretados Por la situación Que estamos viviendo Y hay niños Que tienen miedo Porque te lo dicen ¿No? Entonces Me parece que esto Es clave No hay secreto La voz Es este La voz humana Buscar mi voz Tengo que buscarla Es mi voz No es otra No es otra Que te reconozcan Por la voz No hay nada más lindo ¿No? Este Así que El mensaje Me parece que De este cuento Es en este momento Leer cuentos Y dejar que vuele La imaginación del niño Y que va justamente En el taller Que yo hice Hasta zombies aparecieron Ah Ese bien de Manuel Felipe Sí 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 Aparecieron hasta zombies Bueno Este Sabés que Bueno Hablando un poco De la imaginación De los cuentos De todo esto A mí lo que me gustaría De los juegos Lo que me gustaría Como desafío Es que me cuenten Cuántas cosas Puede haber En simplemente un globo En un globo No importa el color Porque capaz que alguien Viene y me dice Bueno Mi globo es rojo Fantástico En un globo rojo Yo encuentro que hay En un globo verde Claro O no O en los globos En general yo encuentro Que hay esto Claro Que es más fácil Yo que sé La pelota Como para decir algo Ah pero con la pelota Sola que no nos quedamos No no Que dejen volar La imaginación Como lo dejó volar Una ballena Un ratón El gato de una bruja Yo que sé Todo puede haber Ah parece de todo Imaginate un globo lila Y en que otros Objetos Puedo encontrar Muchos juegos Te pongo un ejemplo Una caja Si Te pongo un palo Bueno otras cosas Si me encanta Y yo tengo otro desafío Que me lo iba a decir Al principio Me mordé la lengua Este cuento Tiene parecido algo Con un cuento tradicional Que queremos mucho Clarines Donde hay una ballena Ajá Gastón Y no voy a decir más nada Porque si digo Lo que hace la ballena Del otro cuento Si no tiene sentido Ya lo descubrieron No no tiene sentido Piensen en que cuento Clásico Tradicional Mirá voy a mostrar Unas imágenes El cuento más Más antiguo Que viene más De los siglos Por allá Siglo XVII Me suena Me suena Cuando está dentro De la ballena Si callate Porque ya lo estamos diciendo Ah ya ya Ese es el otro desafío Bueno En que se parece Esta historia A un cuento clásico Que queremos mucho Claro Que los niños Quieren mucho Porque muchos niños Se parecen al protagonista No, no me gusta Que digas eso No me gusta Que digan eso A la página De Canal 4 A la página De Facebook De Paisandú Leile A la página De Amanuense A todas esas Este Lugares nos hacen llegar Recibimos los desafíos Las respuestas De los desafíos Amanuense está Que se muere Por mandar libros De regalos Y justo te voy a decir eso Justo te voy a decir eso Estén atentos Participen Jueguen Participen De una u otra manera Capaz que vos decís Bueno, mirá No tengo foto del árbol Que pedimos El otro día Bueno En este sí Porque ya vienen Cuentos de regalos Que Amanuense Va a mandar Directamente Desde Colonia Hasta tu casa Te golpean la puerta Tomá Premio de Amanuense Así que Qué belleza, ¿no? Atentos A participar Yo espero ganarme Un cuento Rodolfo Ibalia ¿Vos esperás uno De premio? Yo ya espero uno Y es más Ya sé cual quiero Bueno Ya Ya sé cual quiero Se está por venir El que vos querés Mañana lo leemos Bueno Nos vemos la semana que viene Nos vemos De luego, rico Mañana Mañana Chao Un cuento Un cuento maravilloso Un cuento maravilloso Un cuento maravilloso Un cuento maravilloso Un cuento maravilloso